Hola a todos, soy NSRG3 y no me olvide comentar para mi canal. Espero les guste. Esta vez les traigo una nueva serie comentada del Super Dodgeball, de la NES. Si quieren ver las otras dificultades, lo vamos a ver. ¿De qué estoy hablando? Bueno, ahí les muestro. Disculpeme, tengo un poquito de hipo. A ver, ups. Y olvidé confirmar los controles. Ahora vengo enseguida. Ok, ahora sí. Es que había migrado casi todo, o sea, la nueva PC de escritorio recién revivido. Y bueno, me había olvidado confirmar los controles, pero ahora sí, comencemos. Como ven, tenemos varias modelidades. Tenemos la Copa Mundial, que es la historia. El modo grueso es que es para jugar de dos jugadores, pero podemos jugar con cualquier equipo, además de los protos. Y el bimbo, que es como jugar a los quemados más clásicos. Un dog entre dos, así hablaba contra el royal. Si bien esto va a quedar después en el amplio o en el trundo. Si quieren puedo jugar una semana de estas, a esta modalidad también, para que vean en qué consiste. Y explicar un poco. Es para ver los stats de los compis y todo eso. Para ver cómo se juegan. Pero bueno, por ahora vamos a jugar la Copa del Mundo. ¿Recuerdan decirme en el server de Discord? Pueden hacer el link en la descripción y en el comentario fijado del video. O en los comentarios del propio video, si quieren que pueda usar este modelo. Y si no, bueno, ya lo haré igualmente, pero es para que participen. Pasemos a jugar. En normal y en difícil ya lo jugué. Sin comentario. Ahora en fácil lo voy a jugar también comentando. Y en paralelo lo voy a poner sin comentario. Espero les guste. Después no hay demasiada diferencia. Pero voy a intentar hacer todo completo igual. Empecemos. Primera ronda de las eliminatorias contra los All Stars. Cambio de posición en el equipo, no. Su Sam John Mike Randy 거el. Bien, vamanos. Se puede caminar, dar pases, correr y meter un puteazo. Y básicamente, el primer equipo al que le knocken a todos, pierde. Y hay una partida extra, una ronda final secreta que se puede ver. En su momento yo no pensaba que eran difíciles, por eso lo saqué en difíciles, pero en realidad se puede hacer en cualquier dificultad, el único requisito es que se pasen todos los partidos del torneo sin perder nunca a ningún jugador, o sea no te tienen que noquear a nadie. Porque si les noquean a que sea uno, ya no va a salir, listo, easy kill, bueno, si ven esta ronda nos vemos en el siguiente, y si siguen con el onplay ya nos vemos. Hasta luego, mi bebé. Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy, si es así denle like, comenten y suscríbanse. Compártanlo para que mi trabajo llegue a más personas y activen la campanita para recibir las notificaciones. Síganme en mis redes sociales para enterarse de futuros videos en caso que Youtube no les viese a tiempo. No duden en revisar las secciones del canal, donde podrán encontrar más videos como este, o versiones sin comentario. Si les gusta el soundtrack de este juego podrán encontrarlo en las secciones del canal, incluyendo links para descargarlo. También podrán encontrar un link para ir a mi canal de streams, donde subiré directos de vez en cuando. Y si quieren interactuar de forma más directa conmigo, más allá de Youtube y mis redes, pueden unirse a mi server de Discord, plataforma que uso también para recibir feedback y sugerencias de ustedes, para dar avisos importantes sobre mi contenido. Además, para los que quieran y se lo pueden permitir, pueden ayudarme de forma más directa con alguna donación desde coffee o cofecito. Todos los que lo hagan recibirán un saludo personal mío, apenas me entero de la donación, al próximo video comentando conmigo. Los links para todo lo que comenté están en la descripción y el comentario fijado del video. Les recomiendo revisarlos. Siempre que me sea posible traigo contenido diario al canal, así que siempre tendrán algo para ver. Espero les guste el detalle y pueden apoyarme. Gracias por haber visto el video completo, los que lo hayan hecho, los que no, intenten lo que vale la pena. Les hablo NSRG y nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho chicos, bye bye. Gracias por ver el video.